Acabó la segunda temporada de Isekai Quartet, eso significa que llegó el momento de hablar sobre aquellos datos curiosos que muchos conocen porque son eruditos que leen las novelas ligeras, pero no la descripción del video anterior. Sé que está de más decirlo, pero la mayoría de estas curiosidades están dirigidas a las personas que poco o nada conocen de los Isekais partícipes en Isekai Quartet, así que no comenten nada sobre lo obvio de estas curiosidades, traigan sus refrescos y palomitas para que disfruten al máximo de las curiosidades de Isekai Quartet 2. 1. La primera temporada se emitió por primera vez en abril de 2019, pero esta segunda temporada se emitió por primera vez en enero de 2020, algo que raras veces pasa con las nuevas temporadas en el anime. 2. En esta segunda temporada, cada vez que finalizaba un episodio, algún mangaka, ilustrador o director de las distintas franquicias hacía una ilustración al respecto. 3. Al final del primer episodio, la ilustradora de Tate no Yusha hizo una ilustración conmemorando la inclusión de su obra a Isekai Quartet. Al final del episodio 11, la ilustradora de Shincho Yusha hizo su respectiva ilustración conmemorando el cameo de sus personajes a Isekai Quartet. Y al final de la serie, el director de Isekai Quartet lanzó un dibujo festejando el final de la misma. 3. Este es el primer y único anime hasta ahora que anunció su segunda y tercera temporada al final de su emisión. Generalmente se espera un mes o apenas unos días para hacer este tipo de anuncio. 4. Actualmente Isekai Quartet forma parte de una pequeña lista de animes que anunciaron su continuación al final de los créditos de sus episodios finales. Otros animes que forman parte de esta lista son Beastars, Free, aunque este se anunció como película original y recientemente Bofuri. 5. Al final de esta temporada, se anunció su continuación con la única diferencia de que aquí no se sabe si se incluirá o no a otro Isekai. 6. Esta temporada es la única por ahora que incluyó a dos Isekais invitados, Tate no Yusha y Shincho Yusha. 7. Los animes invitados curiosamente tienen ciertos parecidos, un joven japonés que es invocado a otro mundo que tiene habilidades especiales y por sobre todas las cosas, tiene una personalidad enfermiza, características ajenas a los Isekais principales. 8. Habían otros animes que pudieron ser incluidos a esta temporada, pero por distintas razones no se pudo. 9. Algunos nombres son Isekai Shit Magician, Kenyan no Mago, No Game No Alive y, aunque muchos digan lo contrario, Sword Art Online. 9. Se tenía entendido gracias a distintas páginas de anime que en Isekai Quartet 2 entrarían dos Isekais nuevos, pero durante la mitad de la temporada solo vimos a Tate no Yusha como invitado. 10. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, en el capítulo 11 de la serie se incluyó de manera sorpresiva y oficial a Shincho Yusha como el segundo Isekai invitado. 10. Shincho Yusha es el Isekai invitado con pocas apariciones en Isekai Quartet. Solo tuvo dos cameos. El primero en el capítulo 8 donde se ve la silueta de Ristarte y Zip se confirmó en Twitter que era ella después de todo. Y el segundo en el capítulo 11 donde Seiya y Ristarte aparecieron en la puerta de la escuela. 11. Seiya y Ristarte son los únicos personajes de un Isekai que no forman parte de Isekai Quartet como estudiantes. No se sabe si volverán en la tercera temporada. 12. Kazuma y Seiya son los únicos protagonistas que tienen a una diosa como compañera. 13. Ristarte y Yakua tienen muchas cosas en común. Ambas son diosas. Ambas tienen complejo de superioridad y ambas son consideradas por ellos como inútiles. La gran diferencia es la historia de cada una de ellas. Quienes vieron Shincho Yusha saben a lo que me refiero. 14. Naofumi, Raptalia y Filo fueron los únicos personajes de Tate no Yusha que aparecieron en Isekai Quartet. Lo mismo ocurre con Seiya y Ristarte. Únicos personajes de Shincho Yusha. 15. De todos los Isekais presentes, solo Shincho Yusha es el único que fue incluido sin tener una segunda temporada o película secuela. 16. Hablando de inclusión, Tate no Yusha es el único anime que nos mostró cómo fue que Naofumi y compañía encontraron el botón mágico en la serie. Los cuatro animes principales lo hicieron en videos promocionales en el canal de Kadokawa y Shincho Yusha fue el único que nos lo mostró. 17. En teoría, este anime se ubica después de las tres temporadas de Overlord, antes de las películas de Jojo Senki y Konosuba y entre la primera temporada de Riziro. Siguiendo con esta lógica, se puede decir que Isekai Quartet 2 comienza al final de las temporadas respectivas de Tate no Yusha y Shincho Yusha. 18. Destructor es el único villano de Isekai Quartet que apareció en ambas temporadas y al final de las mismas. 19. El capítulo final de Isekai Quartet nos mostró el primer y único beso lésbico, protagonizado por las gemelas de Riziro, algo que no se vio en la novela ni mucho menos en su anime o especiales de Riziro. 20. La obra teatral que interpretó Yunyun se llama La Pequeña Cerillera y al igual que la vida social de Yunyun, esta historia es muy triste. 21. El rey demonio de Konosuba, digo, el aventurero misterioso de Konosuba, tuvo más apariciones en esta temporada que en la anterior. 22. Si se preguntan por qué Aqua, Tanya y Subaru no fueron afectados por el time skip de Ainsama, pues creo tener la respuesta. 23. Aqua, al ser una diosa que siempre estuvo en un lugar donde no había tiempo ni espacio, pudo evitar sin problemas este elemento. 24. Subaru indirectamente congelaba el tiempo cuando intentaba mencionar su habilidad oculta. 25. Y el ser X, cada vez que se aparecía ante Tanya, congelaba el tiempo para reprenderle. 26. Es por estas razones que tanto Subaru como Tanya pudieron esquivar el time skip. 23. Pandora Saktor y Ohukou son los únicos integrantes de Nazarick que tienen cargo como profesores en la escuela. 24. Mientras que en la primera temporada el Doctor Loco de Yohyo Senki y el aventurero misterioso eran los personajes con menor participación en el anime, en esta nueva temporada ese rótulo se lo lleva Peteljus. Solo apareció en un episodio, aunque a diferencia de los anteriores, este tuvo un poquito más de protagonismo. 25. La escena donde Rem le habla y trata de motivar a Aqua, es un claro guiño al momento donde Rem le hablaba bonito a Subaru, antes de ir por la ballena blanca, y al igual que Subaru, a Aqua rino el momento. 26. En esta temporada se confirma que el gato de Megumin tiene poderes, cosa que por el momento no se mostró en el anime. 27. Repito, que por el momento no se mostró en el anime de Konosuba. No diré más para no darles spoilers. 27. Esta es la única temporada de Isekai Quartet y Rishiro donde Subaru no muere o no activa su poder. 28. La escena donde al dedo le dobla las piernas a un carete de Tanya, es una clara referencia a Chris Jericho, y su movimiento por el cual sería famoso. Un poquito más. 29. Kie Takahashi es la única Seiyuu que volvió a cantar el ending de Isekai Quartet. 30. Recordemos que ella interpreta a dos personajes, Emilia, quien ya cantó el primer ending, y en esta ocasión, Megumin. 30. De los tres héroes que ven en pantalla, Seiya es el único que pudo cumplir con su misión, o sea, salvar un mundo de las garras del rey demonio. 30. Kazuma está a años luz de lograrlo, y Naofumi desafortunadamente aún tiene mucho camino por recorrer para acabar con las olas. 30. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Me aseguro de brindar datos nuevos, ya que como ya deben de saber, yo sí leo los comentarios. Y ya pueden dejar de comentar cosas como que los datos son obvios, o que estos datos se conocen luego de leer el manga o la novela. 30. Lo dije al principio y lo diré ahora. Este video está dirigido a aquellos que no conocen o no vieron los animes anteriores, o que por lo menos tienen una noción de ellos, pero muy pequeña. 31. Les dejaré en los comentarios algunos links con curiosidades o videos interesantes sobre todos estos animes. 32. Les recomiendo que los vean por si es que quieren saber más de las franquicias de Isekai Quartet. Si me disculpan, me retiro a elaborar críticas pendientes y cierto video de depredador. Ya saben que hacer, suscribirse al canal, darme like y lo demás. No olviden seguirme en las redes sociales que deje en la descripción. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!